¿Qué estarán haciendo estos muñecos de miedo? Porque cada rato, cada que salgo se ponen muy raros y no sé qué estarán haciendo, pero oye, ¿me puedes explicar qué están haciendo? Dímelo, porque hay algunas cosas que no están haciendo nada. Oye, ¿pero por qué tú pasas de mí? Ah, sé que sí. Bueno, a ver, se comportan muy extraño todos estos, pero no sé qué pasa. Y bueno, chicos y chicas, para este video tenemos que llegar a 3 likes si quieren que haga muchos retos en Minecraft. Bueno, a ver, yo sí quería hacer un reto hoy, pero como no tengo nada en el cofre, pues no sé, a ver. Ya sé, voy a ponerme la armadura todo el día. Voy a dejarme la armadura, a ver. Me faltan las botas y nada más. Es lo único que me falta. Voy a hacer el reto. Uy, y cola. Ahí está. Voy a hacer el reto de la armadura en Minecraft. A ver, se supone que yo tengo botas aquí, ¿no? A ver, no. Ni aquí, aunque sea de la comida. No tengo botas, voy a tener que hacerme unas. Es que no, no encuentro. Ah, ya, aquí está. Uy, pensé que me iba a hacer una y me salvé. A ver, este reto lo quise hacer porque me dieron ganas de hacerlo. Y, bueno. Y, a ver, ya se está haciendo de noche y voy a intentar dejarme la armadura todo el día. Y, pues sí, voy a intentar dejármelo. Voy a intentar dejarme la armadura. A ver, voy a dormirme. Uy, sí se ve la armadura cuando me duermo. Bueno, ahí está. Y, bueno, pues ya ahí me dejé la armadura. A ver, a ver, ¿qué vamos a hacer hoy con esto? A ver, voy a poner un poco más de nieve porque siento que la nieve ya se está derritiendo. Entonces voy a poner otro poquito. A ver, debe de haber aquí un poco de nieve porque traje más. Entonces debe de haber otro poco aquí y aquí. Perfecto. Necesito más aquí que en la aldea. Ay, quería estornudar pero no pude. A ver, vamos a poner aquí mucha, mucha nieve. A ver, aquí. Y luego, uy, espérate que me suelte. Ahí está, perfecto. Así. Luego, así, así. Así, así. Así, y esto. Así. Y luego, este. Aquí, perfecto. Pues vamos a... Vamos a dejarlo así, ¿no? Mientras. Por lo pronto, pues... Aparte, sí necesitaba mucha... Mucha nieve. Entonces, pues sí. A ver. Bueno, vamos a irnos a la aldea. A ver qué nos dicen los aldeanos de que por qué me puse la armadura. Obviamente que no me van a decir nada, pero... Pues me pudieron haber dicho algo. Aunque sé que por qué me la puse y todo. A ver, vamos allá para ver qué es lo que me van a decir. Yo digo que nada. Y bueno, vamos a ver qué me dicen. A ver... A ver, debe de... A ver, se supone que si me voy por aquí... Espérate, a ver. A ver, aquí hay mucha nieve. Ya llegué. Ahí está. Es que pensé que no iba a llegar o algo. Algo parecido así. Pensé que no iba a llegar. A ver. Uy, sabía que me iba a pegar. Sabía que me iba a pegar, obviamente. A ver. Aldeanos. Bueno, vi uno por ahí, pero... A ver, vamos a ver en la herrería. A ver si hay... A ver. Oigan. Este... ¿Qué les parece mi armadura, eh? ¿Qué les parece? Híjole, se me hace que no les parece nada mi armadura. De hecho, creo que ni les parece nada bien. Pero, bueno, ya no importa. A ver. Me voy a ir de aquí ya, porque ya no quiero estar aquí. O bueno, vamos a buscar más aldeanos para ver si... A ver qué les gustó. A ver. A ustedes, ¿qué les pareció? Bueno, están en el agua. ¿Quién sabe qué vidrio está fría? Como hay nieve, pues... Se ve que está muy fría el agua. Y si debe estar muy fría, ¿no? A ver, vamos a hacer una prueba. A ver. A ver esta. Porque también se ve que... Los muñecos de nieve pasaron por aquí. A ver. ¡Ah! ¡Uy! 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 Está muy fría. ¡Salte! 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 ¡Ah! ¡Salte! ¡Salte! ¡Uy! El agua está bien fría. Mejor no me meto por aquí. ¡Ay! No puede ser. No me meto aquí porque el agua está muy fría. Y pues sí, mejor... Me... Me voy a mi casa. Me voy a mi casa y esto. Ya lo dejo. ¡No! Puede ser. ¡No! No, 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 no. A ver, quita la lluvia, quita la lluvia, quita la... Despejado. ¡Igh! Maldita lluvia de la... No puede ser. Hemos perdido a uno. A ver. A ver. Vamos a buscar a los muñecos sin nieve porque la maldita lluvia. Híjole. Se me hace que se murieron todos. No puede ser. Voy a tener que poner aquí en la aldea para... Y al de arriba se murió. No. El de arriba. No puede ser. No. No puede ser esto cierto. En serio. No puede ser esto cierto. Pero ¿por qué? A ver. Voy a lanzar estos vuelos de nieve. A ver. No puede ser. Voy a tener que traer más para que... Para que no se vayan... Para que no se vaya a derritir la nieve. Voy a ir a mi casa y voy a traer más. No se preocupen, aldeanos, que voy a ir a mi casa a traer más... Más nieve. A ver. Me van a tener que esperar. A ver. Solo... Solo hay una cosa por hacer y es traer los muñecos de nieve. Bueno, voy a traer las calabazas y la... Y la nieve. Es lo único que tengo que hacer. Entonces, pues... Sí, vamos a... Vamos a hacer eso. Y... Ya está. Para que podamos estar tranquilos. Oh, pero estos de aquí no se murieron. Ah, es que estaba lejos de ellos. Menos mal. Y también cuando estaba lloviendo me pasó eso. De que estos se murieron y los del aldeano... Bueno, a ver. Se supone que aquí lo tengo, ¿no? A ver, aquí tengo calabazas. Y bueno. A ver, aquí esto. Bueno, vamos a dejar esto. Y esto lo llevo ya para que se me gaste. Y bueno, es lo único que vamos a hacer ahorita. Aquí es todo. A ver. Vamos para allá a la aldea. Bueno, también necesito poner aquí un poquito más porque... Por si se me acaban. Voy a utilizar otro poquito. Voy a hacer otros pocos más. Porque tampoco es justo que se me acaben. Por culpa de la lluvia se me acabó. Bueno, ya con estos. Y vamos a la aldea. Vamos para allá. A ver. Vamos a ir corriendo. Y ya está. Vamos, corre. Vamos. Vámonos corriendo. Le pausé porque estaba haciendo algo. A ver. Vamos, a ver. Corre, corre, corre. Que tengo que ir hasta allá. Vamos, corre. A ver. No se preocupen, aldeanos. Ya llegué. Hijo, me quedé atrapado. Aquí no puede ser. A ver. No se preocupen. Ahora sí. No se preocupen, aldeanos. Que ya traigo la nieve. La tengo aquí. Y aquí también tengo calabazas. Y me acabo de golpear otra vez. A ver. A ver. A ver. A ver, aquí tengo. A ver, vamos a echar otro poco por aquí. Y luego vamos a echar las calabazas aquí. Así, perfecto ya. Para que no se queden sin nieve los aldeanos. A ver. Ahora ponemos otros pocos por aquí. A ver, señor aldeano. Hágase un lado porque necesito espacio y no sé por qué me agaché. A ver, este aquí y este aquí. Y luego este aquí. A ver, ponemos este y este aquí. Perfecto. Y luego estos. Y estos así. Perfecto. Por fin he salvado a la aldea. A ver. Oiga, señor. ¿Cuándo va a ir a su casa usted? Porque ya lo extrañamos mucho, ¿eh? Señor. Oiga. Oiga. No he citado a la aldea aquí, ¿verdad? Bueno. Le voy a dejar que la visite. Voy a guardar esto en el inventario. Y ya. Perfecto ya. Para que estemos todos listos. Y ya está. Así. Ya no habrá problemas. Y todo esto. A ver. Vamos a jugar un ratito con las bolas. Ni idea. Oiga, ya no. Híjole. Creo que no tengo que jugar con eso porque. Pasan cosas raras. Entonces no tengo que jugar con eso. A ver. A ver. Voy a quitar este porque. Se siente muy raro. Entonces pues mejor si lo voy a quitar. A ver. No sé si irme a mi casa ya. O quedarme aquí. Porque. Ay. También pusieron aquí. Bueno. Faltan estos. Cuatro cachos. Y pues sí. Faltan esos. A ver. Mejor me voy. Mejor me voy de aquí. Porque no quiero que pase nada raro. Entonces mejor me voy. A ver. Voy a pasar por aquí. A ver qué hay. Porque. Pues. Creo que no hay nada. Entonces. Pues. No. Por aquí llega exactamente a la calle. Bueno. Mejor me voy a mi casa. Ya no quiero saber nada de esto. A ver. Me voy. A ver. Se supone que si me voy por aquí. Pues está mi casa. ¿No? Me imagino. A ver. Vamos a ver. Porque tengo la sospecha de que sí. Nunca he pasado por este lado. Pero. Me imagino que sí. Es que como hay mucha nieve. Sí. Ahí está. Mi casa ya está. Por fin. A ver. Ya. Vámonos de aquí. Y me voy a descansar un ratito. Porque. He estado. He estado afuera todo el día. Y. Pues. Sí. Bueno. Voy a mirar un rato por la ventana. A ver. Qué pasa. A ver. Ustedes sigan trabajando. Bueno. Después. Si quieren. Después. Se pueden tomar un descanso. Pero. Mientras sigan trabajando. Empezando. Sí. .